Muy bien, continuamos con Final Fantasy Tactics y vamos a la siguiente pelea. Al final creo que me arrepentí, no voy a cortar esto porque... Ah, entonces voy a cambiar el escudero. Sí. Ahí está. No, no. 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 matar a todos. Por cierto, me he gastado casi toda la pasta en mejorar el equipo, es lo mejor. Pero eso sí, solo mejoren a los miembros del equipo que van a usar, casi siempre. Eso es lo mejorcito y es lo recomendable, no mejorar a todos. Mierda, me tuvieron que interrumpir y encima en este juego no se puede pausar. Mierda 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 Porque no le vas a poner a un arquero una puta espada No, no, no Buah, eso sí Una función que extraño En este juego Es la de poder equiparte todo lo que tú quieras Directamente Lo mejorcito que vendan Eso no puedes hacerlo en los siguientes Final Fantasy Tactics Bueno, hijo de la gran puta, no lo vas a hacer, eh Venga Espera Tío, puta mierda Tardará cuatro turnos Bueno, tengo que hacer lo posible por revivir a la caballera Bueno, o si no ha terminado el combate rápido, eh Concha de lora Solo me queda el mago No, 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 no que no me lo date venga una posición bien voy a intentar ganar el combate así pero tengo side stage veamos dos turnos y 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